Música Hola amigos, hoy los he traído a un nuevo lugar, los he traído a un lugar icónico más de El Salvador Les voy a llevar algunas imágenes, les voy a contar algunas historias Así que los invito a que vean este video y que no se vayan a perder esta nueva aventura Música Vaya, para irlos poniendo en contexto les voy a contar un poquito Se recuerdan que cuando los llevé a visitar la iglesia de Carmen en Santa Tecla Les conté del general Francisco Morazán que él no era pues muy devoto No tenía muy buena relación con lo que es la religión Trataba pues de separar lo que era la política de la religión y lo logró Hizo un decreto donde separaba el estado de la iglesia en 1832 Lo decretó él donde decía que pues ya la iglesia no se juntara con lo que era político ¿Qué iba a hacer con eso? Bueno la cosa es que antes al lado de las iglesias y de los hospitales siempre en aquella época pues existía un cementerio Pero como salió este decreto pues decidieron que los cementerios ya no iban a pertenecer a las iglesias ni a los hospitales Entonces se los iban a delegar a las municipalidades entonces ellos iban a hacer cargo de lo que eran los cementerios Pero no fue hasta el año 1842 que el general Francisco Malespin pues dijo No pues se lo vamos a entregar a las municipalidades O sea que de 1832 a 1842 pues ocurrió mucho tiempo Después que ya de tajo lo arrancaron Así que el primer camposanto de El Salvador se llamó Cementerio General de San Salvador Y está ubicado justamente acá en el departamento de San Salvador en la ciudad capital Con 14 manzanas de terreno Y pues de estas 14 manzanas de terreno tiene casi 6.5 manzanas Nada más para el sector de los grandes hombres Que ahora comúnmente lo llamamos como el Cementerio de los Ilustres Bueno, buenos días Vaya, este, ahorita estamos en esta pues que es una cripta, una tumba No sé cómo lo pueden llamar ustedes Que es de la familia Lozano La historia de la familia Lozano no me la puedo Pero se las estoy mostrando para que ustedes vean Que es como de lata, de latón, de lámina, de hierro, no sé Chequen Todo esto es de hierro Todos estos materiales los traían de Francia, Italia y todos esos lugares No sé cómo se les pudo haber ocurrido Pues enterrar a un ser querido en algo de metálico Vamos a seguir viendo Como en toda expresión de vida Normalmente en la vida cotidiana pues hay diferentes clases sociales Pues igual ocurre aquí en el cementerio El cementerio pues lo vivieron también en clases sociales Hasta para morir Como les repito Esta sección de cementerio general de San Salvador Se llama el Cementerio de los Grandes Hombres Por eso es que en esta área están enterrados ilustres Gente con plata Jefes de Estado Gobernantes Gente religiosa también Famosos Eso es lo peculiar de este cementerio acá en El Salvador Hay aproximadamente enterrados 18 jefes de Estado Unas 80 grandes figuras de lo que es la cultura de El Salvador La política, el ejército, la economía Cafetaleros, religiosos Familia adinerada también Que aunque no se hubieran metido en ninguna de estas otras Pero tenían plata Pues aquí están enterrados también La mayoría de estas tumbas Pues son mármol traído de Francia o de Italia Mármol original Y algunos otros pues son imitaciones de mármol también Pero la gente aquí se mandaba pues haciendo su tumba Casi como que haciendo su casa En este cementerio aún existe una ceiba A unos cuantos metros de lo que es la tumba del general Barrios Que es aquella que está ya casi en entrada Donde se hacían los fusilamientos A las personas que cometían un delito o algo En este cementerio se encuentra también el mausoleo Del presidente de la República Centroamericana Francisco Morazán Que es este que está acá Le hago mis restos al pueblo salvadoreño En prueba de mi predilección Y reconocimiento por su valor Al sacrificio en defensa de la libertad y la unión nacional Francisco Morazán Aquí está él Y supuestamente también sepultaron a su esposa aquí mismo Ya después en 1873 cuando fue el terremoto La tumba de Francisco Morazán Pues fue seriamente dañada por el terremoto Y vino este señor Otra vez el presidente Rafael Saldívar Este presidente por lo visto hizo muchas cosas Viene el presidente este Rafael Saldívar Y dijo Miren manden a hacer otra vez la tumba de Francisco Morazán Porque se jodió Entonces en 1882 Los restos del presidente Francisco Morazán Pues fueron inhumados Y pasados a la nueva tumba Aquí se encuentran muchas réplicas De esculturas famosas Entre ellas está Se las voy a mostrar mejor Se las voy a mostrar Ahorita vamos a ir a buscar Pues las figuras más icónicas O que tienen más fama Acá en este cementerio Una de ellas es esta que tengo acá al lado La del avión Chequen ustedes Esta del avión También es famosa Aquí está enterrado el piloto Enrico Masi Él murió en 1923 Aquí hay una infinidad Infinidad de imágenes Demasiada Demasiada Plata invertida En estos mazoleos Miren ve Ahí hay alguien Este es de Puro Marmo Si ustedes pueden ver Pues han tratado de hacer La imagen De alguien Una mujer Llorando Sobre el sepulcro Yo creo que es de un niño Vean esto Vean todo esto Es de mármol Increíble Es impresionante Lo que podemos ver acá Aquí hay tumbas profanadas Y pues destruidas Patrimonio nacional Debería ser todo esto Les voy a mostrar La gruta de la Luba Nueva de la Shakira La escultura original Se encuentra En el Capitolio Romano Esa es la imagen De Luperca La loba Que amamantó A Rómulo y Remo Si ustedes ven Ahí está Rómulo y Remo Rómulo y Remo Que son figuras mitológicas Fundadores de Roma Esta es tumba Desde los Simán Como les repito Aquí no solamente Son ilustres Políticos Poetas Que están enterrados Sino que también hay Gente Pues de la Con plata Pues gente De la alta Muy muy alta sociedad Este ya es El área designada Para la diáspora Española No sé si alcanzan A ver ustedes Pero son como Bóvedas Que se encuentran Hasta ahí abajo Este es un área Como un poquito A un nivel más bajo No solo de terreno Sino que también Pues de económico Se podría decir Porque aquí hay Un poco más De clase baja Aunque algunos No dejan de ser ilustres Pero eran con Posibilidades económicas De bajos recursos Chequen ustedes Ustedes pueden ver allá Que al final Todo eso Son tumbas No sé como se le llama Este estilo de tumba Realmente Y aunque ustedes No lo crean Pues toda esta pared Que ustedes ven acá Donde hay pues Cuerpos difuntos También sirve Como pared de retención Porque atrás de esta Pues ya está Lo que es el campo santo El otro cementerio Entonces ya hay tierra En la parte de arriba Y hay gente Enterrada ahí también Aprovecharon las dos cosas Para ponerlas de un sol Mataron dos pájaros De un tiro Para que vamos a hacer Un muro Hagamos nicho Les voy a llevar A mostrar La tumba de Farabundo Martí Pero cuál es El otro nombre de él Tito No ¿Cómo se llamaba? Gerardo No Gilberto No ¿Osted? No ¿Otoño? No ¿Andrés? No Esa que está acá Esa verde Sencilla Humilde Es esta Donde está Enterrado Agustín Farabundo Martí Él fue un líder De izquierda Fue Se puede decir Que el fundador Pues del partido De izquierda Acá en El Salvador Es muy interesante Porque él murió En 1932 Y la frase más célebre De este señor Fue que Si la historia No se escribe con pluma Pues escribámosla Con fusiles Él murió Justamente El mismo año Que murió El poeta Alberto Más Ferrer Interesante Lo único que Alberto Más Ferrer Creo que murió En febrero Y este señor Murió en septiembre Aquí está La de Alberto Más Ferrer Es en la tumba Del maestro Alberto Más Ferrer Él murió En febrero De 1932 Fue escritor De Nuevas Ideas Dinero Maldito Y Minimum Vitae Son de las obras Más famosas Del maestro Alberto Más Ferrer Vaya Y llegamos Y llegamos Justamente A lo que es Pues la cripta O la tumba O el ¿Qué? El hoyo Del señor Chafik Handal Que fue Pues un personaje Político Acá en El Salvador Un político De izquierda Vean esta cripta Este mausoleo Esta tumba Esta es la tumba Del expresidente Manuel Enrique Araujo Quien fue Manuel Enrique Araujo Fue el presidente Número 35 De El Salvador Él fue Un presidente Demasiado Demasiado Marcado En la historia De El Salvador Porque Fue el único Presidente Que murió Por magnicidio Y a qué me refiero Con magnicidio Pues Fue un asesinato A una A un ilustre O a un político O a una celebridad Que todavía estaba en el poder A eso se le llama Magnicidio Este magnicidio Le ocurrió A Manuel Enrique Araujo Presidente Número 35 Estaba viendo Como algo Un concierto musical Cuando llegaron A matarlo Bueno Pero es que eso Mejor se lo voy a contar Después Esta es la tumba De Benjamín Blum Él fue Un banquero Y es muy conocido Aquí en El Salvador Porque él donó El hospital De niños De El Salvador Benjamín Blum No digo que aquí Solo hay celebridades Pues gente de la alta Alcurnia Aquí estuvo enterrado Jacobo Arbenz Este señor Fue presidente De Guatemala Pero él murió En México Pero como Él Su último deseo Fue que lo enterraran Acá en el Camposanto Familiar De El Salvador Entonces Su esposa vino Y lo enterró Aquí en El Salvador Aunque años después Pues fue llevado Sus restos Para Guatemala O se quedan hasta acá Aquí también Está aterrado El poeta Arturo Ambroji Uno de tantos Pues artistas Poetas Icónicos De acá De El Salvador Este señor Arturo Ambroji Fue el primer Escritor Cosmopolitan De acá De El Salvador Lo nombraron Como el Benjamín Del Modernismo En Centroamérica Se encuentra También la tumba De un líder Político De derecha Que fue El señor Mayor Roberto Dauzón Y ahorita Estamos En lo que es La tumba De Agustín Barrios Mangore Un conocidísimo Gitarrista Clásico Paraguayo Pero pues Que le gustaba Acá El Salvador Y que también Era el preferido Del General Martínez Y esta También es La famosísima Figura De los gemelos La escultura De los gemelos Muy famosa acá En lo que es El cementerio De los ilustres Galaví Vean ustedes La tumba De la novia Esta es La tumba De la novia Lidia Cristales De López O sea que se alcanzó A cazar Porque tiene el apellido De López De cazada Hay dos versiones Que he oído Una que dice Que se murió A los seis meses De cazada Y otra que es Que llegó La amante Del novio Y la mató Pero se alcanzó A cazar La mujer Así que esa es La de Lidia La novia murió En 1924 El video pasado Le llevé Pues a la ciudad De Armenia Donde les conté Un poco de la historia De Claudia Lars Que realmente Su nombre es Margarita del Carmen Brannon Vega Este Ahorita estamos Justamente En lo que es El sepulcro O la El nicho Del papá Del actual Presidente De El Salvador Señor Nayib Armando Bukele Esta es La placa Ahí donde está enterrado El papá De Nayib Bukele Chequen ustedes Es como un pequeño jardín Ellos no han hecho Ni tumba Ni cripta Ni nada Sino que han hecho Así como los jardines Privados De aquí de El Salvador Que solamente Pues le ponen La lápida Entonces Aquí está enterrado El señor Armando Bukele Catán Padre del actual Presidente de la República Nayib Armando Bukele O sea que aquí había Casi como Una capillita Se podría decir Pero La familia Bukele Pues mandó A quitar Toda esa capillita A limpiarlo Y a dejarlo Pues así Pasto Sacate Grama Nada más Vamos a ver Otra tumba Aquí estaba El general Maximiliano Está El general Maximiliano Hernández Martínez Este señor Fue muy Muy polémico En la historia De El Salvador Y fue muy Controversial También Que más adelante En otro video Se los vamos a contar También Me estaban contando También Que esto Que ustedes ven Acá No son cosas Eléctricas Ni cosas De agua Sino que Estas tapaderas Que ustedes ven Acá Son sótanos Ellos lo que hacen Destapan esto Para bajar El ataúd Y poder meterlo Abajo de la tumba Entonces Todo Está lleno De sótanos Para meter A los nichos Las tumbas Y esta Está casi Justo Justo A lo que es La entrada Del Del Campo Santo Está La tumba De Salarue Salvador Salazar Arrué Pintor Escritor Escultor Uno de sus Escritos Más conocidos Fue Cuentos de Barro Y cuentos de Zipote Vale Les voy a Recapitular Los personajes Históricos Que están acá En este cementerio De los ilustres Capitán General Gerardo Barrios Salvador Mendieta Manuel Enrique Araujo Arturo Ambroji Alfredo Espino Que fue también Un poeta Y él escribió Jicaras Tristes Benjamín Blum Shafik Handal Roberto Dauizón Salvador Salazar Arrué Reconocido Como Salarrué Agustín Barrios Mangoré Alberto Masferrer Agustín Farabundo Martín Morena Celarrié Jacobo Albens Y bueno Todos estos Famosos Y hay muchos Muchísimos Muchísimos Más Acá En este Cementerio De los Ilustres Yo solamente Les he contado Por lo que Más se reconoce Acá Este cementerio De los Ilustres Y bueno Amigos Esto ha sido Todo Esto ha sido Un poco Más Del Salvador Un poco Más De las Imágenes Un poco Más De los Lugares Icónicos Un poco Más De las Historias Así que Los invito Nuevamente A que Se suscriban Al canal Compartan Los Videos Le den Le den Y que Sobre Todo Visitemos Lugares Seguros De El Salvador